bienvenidos a los foques sin censura directamente desde casa de campos república dominicana luego de un primer concierto histórico altos de chabón bienvenidos raw como aquí estamos aquí como te sientes contento contento ahí dijeron que habíamos fuimos verdad y los primeros a ser dos soldados ahí contento con la noticia y estar nuevamente aquí con la gente de rd que tú sabes que han visto mi crecimiento desde veras de bebé así es y para mí siempre para mí siempre estar en rd es como tiene cal en la segunda casa y estar chill y relajado disfrutar dos conciertos en altos de chabón primera vez que un artista hace esta hazaña llama mucho la atención de que primero se se anunció un primer show sábado pero se toma la decisión de abrir una segunda función por la euforia de la boletería de las ventas pero en vez de hacer un show un domingo lo hacen un viernes como surge esta locura pero en verdad fue que yo te voy a ser sincero yo soy un yo voy para donde me envían sería el que me dice a mí ahora ahora la segunda función yo hago para encima si domingo viernes a mí me da igual yo voy a romper igual y a pasarla bien yo prefiero viernes no sé el dominguito para mí es como que uno puede estar chilling en la gente con la familia hacer otras cosas pero viernes recoge para el lunes viernes exacto y viernes no la calle se enciende los viernes so viernes y sábado está bien te recuerdas de tu primera vez en república dominicana yo creo que te voy a ser sincero mis primeros viajes yo creo que obviamente excluyendo a eeuu mis primeros viajes de mi música fueron rd de pr a rd esos primeros cruzando el charco para trabajar en la música que fueron para rd esos fueron de las primeras ciudades que yo enfoque en entrar en expandir mi música y a promoverme y a trabajar como entiende como que mis primeros shows acá así en las discos 3am 4am este y uno de mis mejores shows que yo me acuerdo que que nunca se me olvida fue un show que fue en rd que se me atrasaron se me atrasó un vuelo y llegamos como a las 5 de la mañana o 6 te acuerdas dónde era a pique la gente me espero la gente me esperó y me dijeron mira santiago los caballeros de un vídeo para que la gente como que no se desanime y yo como que estaba como que medio estripeado porque cabrón iba a llegar tarde el show la gente se me iba a hilo no sé qué y envío un vídeo más la gente pasó esto espérenme voy para allá y cuando yo llegué al show eso estaba a pie encendido la gente no esperó y como que son memorias que tú te llevas a la tumba tú me entiendes como que el cariño que te tiene la gente acá sí este también otro show que fue fue un varios art y canté yo mike fue como creo que fue 360 si no me equivoco este y creo que cantaron un par de gente que el show estuvo papi encendido como que hay mucha buena memoria aquí en el red es uno tiene como la islita que está al lado de la isla mía son como es como que familia tú me entiendes y estamos aquí pasándola bien la primera vez que yo te vi de manera personal no te acuerdas de eso fue para trapkins el evento de batalla en el centro de convenciones muchísimas estrellas se dieron cita ese día ya en puerto rico luego me quedé unos días en puerto rico y visité el estudio de eric en la oficina ahí fue que como que te conocí hablamos más hablamos más un rato así ahí empezaba tú ya como como a descubrir tu talento ya a un nivel más profesional porque el estudio de eric bien bonito y como que las más seriedad en la carrera como que uno estaba en la carrera así más enfocado sí y ver el crecimiento tuyo de ese día que te conocía hasta el día de hoy ver la consistencia todo lo que has logrado realmente es algo que no me hace sorprenderme ni nada de eso porque se está trabajando para eso pero sí el potencial lo vi desde el inicio eso de enfocarte con el baile agregarle ese plaza a la música al canto que tanto te pide a ti a nivel físico a nivel psicológico y todo lo demás macho ahora mismo tengo un dolor aquí no sé si es el riñón o la nalga no sé qué carajo es pero en verdad son 50 shows veras dándole ahí al baile y todo eso físicamente te exige mucho y yo soy una persona que como que yo me crié con el deporte soy deportista tú me entiendes yo yo me levanto temprano voy al gimnasio trato de entrenar trato de correr me mantengo físicamente bien no no ¿qué sacrificas tú para poder tener ese plus que no tienen otros artistas? oye antes yo le daba el jangueo duro y alcohol y entiendes un par de cachai esto y lo otro y vamos por ahí dando vueltas pero después cuando tu carrera sigue creciendo tú tú me entiendes tú te vuelves como que más responsable porque es tu negocio son los sacrificios tuyos tú no los vas a echar a perder por ¿me entiendes? por estar descarriladoso y como que digo como que espérate si realmente yo quiero llegar al nivel que quiero llegar o ese artista que quiero ser como que el mejor performer mejorar los bailes pues tengo que entrenar tengo que dedicarle tiempo y eso es lo que estoy haciendo eso es lo que llevo haciendo ya hace más de dos años ¿no? me levanto entreno voy a entrenar cojo clases de canto cojo clases de baile y eso es lo que paga los biles ¿tú me entiendes? eso es lo que lleva la comida a mi familia eso es algo muy importante eso se convierte ya como como en una responsabilidad y pues si tú no le dedicas tiempo yo pienso que te vas a quedar como que estancado en ese nivel y yo no es que yo nací bailando ¿tú entiendes? eso se practica y se ensaya y se mejora y el próximo año pero siempre tuviste la visión de ser un cantante que bailara en los shows que tuviera un equipo de baile con bien combinado no yo yo ¿o fue en el camino? si yo nunca pensé que iba a ser cantante como que yo nunca lo de chamaquito ese no era mi sueño ¿cuál era? yo era futbolista yo era me gustaba el soccer el fútbol y que se yo ¿entiendes? yo no ni la música no era como que mi norte de ah esa va a ser mi profesión yo voy a ser fulano y tal la música era como parte de mí era como me gustaba hacer música me gustaba tocó la guitarra un poco de percusión mi papá es guitarrista mi familia hay mucha música envuelta en mi familia eso es como era algo parte de mí de algo normal eso es como que era un hobby ¿no? no era como algo serio pero hacía siempre estaba relacionado a la música pero mi meta era como que ya lo no quiero ser un deportista profesional reconocido pues esa era mi meta y cuando cumplo como 18, 19 que me voy a ir para Estados Unidos papi que pues todo la vida te da tus cantazos como que caí en la música y dije como que yo pienso que voy a intentarlo ¿tú me entiendes? en resumidas cuentas como que mira le voy a dar un chance a la música y siempre me gustó ¿qué te empujó a eso? a la música muchas cosas ¿verdad? yo yo hacía música porque de Ronaldo a Raju si yo hacía música por placer porque era como una terapia para mí pero los panas míos cuando yo viro para PR los panas míos me dicen como que yo le he cantado a los panas míos les decía como que cabrón tengo estos cortecitos tengo estas ideas que se yo que y la gente me decía pero mira tú nunca has pensado tirarte a la música que como que meterle yo dije mira en verdad no como que tú no tienes nada que perder y obviamente muchas cosas que te pasan por la mente como que ya hablo como que estoy pelado no tengo un peso en el bolsillo estoy en búsqueda de esos sueños como que en el estroco tú sabes en esa parte de tu vida que tú estás tratando de de definir cosas de definir cosas y hacia dónde voy y hacia dónde me voy a dirigir como que que va a ser de mí en un futuro como que quién yo voy a ser a un doctor un bombero esto lo otro esa búsqueda de tu vida de establecerte como como un hombre no sé un hombre de familia o lo que sea como que y yo digo como que pues vamos a darle a la música siempre lo veía como que se me hacía fácil porque se me salía natural lo llevaba haciendo de chamaquito pero por placer no por profesión y yo pues vamos a darle como que pero cuando yo cuando a mí me da con algo de chamaquito cuando yo siempre pregúntale a mi vieja cuando a mí me daba con algo me daba con algo y no se me nadie me lo quitaba ella era de los que veía las películas de Spiderman cabrón y salía del cine papi o veía a este deportista papi o veía que se me hacía una película de karate Bruce Lee Bruce Lee eso es como que cuando me meto en la música obviamente yo vengo con Michael Jackson con Elby con James Brown con todos estos artistas que son como que performers y yo dije como que papi si yo me traigo a la música yo voy a ser como que ese ese tipo de artista y tratando también de como que analizar lo que estaba pasando en el género en ese momento como que que realmente puedo ofrecerle al mundo si voy a ser un artista tú me entiendes no no quiero ser un artista ah papi no papi yo canto me metí en la música no como que realmente yo le voy a ofrecer al mundo y ahí fue que empieza como que ese como que empiezo a encontrarme y encontrarle ese camino y como que hasta darle hasta ahora por ahí en múltiples ocasiones hablaste de Chris Brown de uno de tus grandes sueños era grabar con él se da la colaboración con él ahora que se que ah pi si es Rao Rao Alejandro este ¿y en tus expectativas la experiencia con 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 Chris? a veces a veces te dicen por ahí que es mejor no conocer a tu ídolo ¿me entiendes? y ya tú sigue te inspiran pero es mejor no conocerlo y eso me refiero a cualquier tipo deportista que si o que este nada se dio la colaboración el tema estaba rompiendo por ahí la calle eh nostálgico como que pero cuando yo hice la colaboración mi mente estaba en un como en otro lado ¿tú me entiendes? como que yo como que yo soy Rao Alejandro y y ya ya no era ese como te digo ese chamaquito que tenía 14 años ese soñador ajá que que ya hablo pues pero había otra parte en mí contento como que ya coño estoy colaborando con Chris como que que ha sido inspiración de chamaquito por mí como que soy agradecido también con la vida y con mis esfuerzos o uno se va contento pero a la misma vez la otra parte decía como que esto no es esto no es el final esto es algo que tenía que pasar en tu carrera porque tú tú trabajaste para eso pero queda queda mucho por hacer ¿entiendes? mucho por lograr quedan muchas metas por alcanzar eso yo pienso que todavía estamos empezando viceversa y afrodisíaco son son discos muy diferentes porque esa diferencia tan abismal en donde los artistas básicamente como que van haciendo cambios lentos pero eso fue algo muy drástico viceversa y afrodisíaco sí fue un disco muy diferente sí sí afrodisíaco he inspirado en el reggaetón del 2003 2004 para el mundo este de la mata ese ese reggaetón de la mata este el tal reggaetón de la mata más flow tú entiendes como que 2003 2014 barrio fino tú me entiendes yo soy yo me crié con esa música cuando tenía 12 13 años yo voy por ahí este afrodisíaco tiene mucho reggaetón y tenía bien poquitas canciones experimentales de Rao no era un full experimental y otra línea entonces ya cuando empiezo a hacer viceversa musicalmente pues quería llevarlo a otro lado como que no quiero no soy esta persona que me gusta repetir lo mismo como que por ejemplo si hice un disco de reggaetón no esperen que haga otro disco de reggaetón maybe si más adelante pero corrido no voy a hacer el mismo proyecto porque para eso está afrodisíaco para eso está ese proyecto eso es como que viceversa pues me enfoqué en otro sonido tiene reggaetón tiene solamente tres tracks de reggaetón eso es como que pero lo demás son sonidos totalmente diferentes que no había hecho en mi carrera y en lo latino no es común so como que siempre me gusta irme fuera de lo común para mi es algo divertido como que coger otra esquina esas canciones que marcan y todo de ti se convirtió en en un tsunami chacho si uno se encontraba esa canción en todos los perfiles de todas las redes sociales así que en un punto hasta a mí me aborrecía yo me miraba en el espejo y escuchaba todo de ti y sabía madre se queda un derrado como se ve esa canción como se cocina esa canción en un momento donde hay otros ritmos musicales predominando vienes tú y traes ese ese género viene siendo que disco si disco dance no sé tiene todo tiene un poquito de funk tiene muchos elementos de diferentes de diferentes géneros como que pero está en esa en esa línea como ochentoso electrónica disco dance ¿qué tiempo toma producir la canción? ¿cómo llega la idea? ese tema se tardó dos días en hacer lo hicimos en dos días este yo estaba escuchando yo soy bien fanático de Bruno Mars también me encanta Bruno Mars el chamaquito lo escucho como que siempre tengo mis artistas mis playlists que escucho por ahí a veces me pongo a escuchar música random como que música que salga como que este chofford tú me entiendes en Spotify Apple Music whatever como que y mis ideas casi siempre vienen cuando yo estoy manejando si yo estoy manejando y este escucho este tipo estaba como en este en este tipo de flow todo de ti como que mucha música hay diferentes artistas no os voy a decir porque son un montón de artistas que hacen ese tipo de género old school y de la nueva generación whatever hay un montón y estaba como que escuchando ese wave ese vibe y era como me acuerdo era como todo de ti salió que en abril mayo mayo era como marzo y estaba en proceso de mi disco mi disco era bastante electrónico eso es como que dije dialo mi disco va a salir para verano este casi casi todo el álbum es energético está en esa vibra como para verano pero todavía faltaba la canción del verano en mi disco y yo lo había pensado y decía como que dialo yo quiero hacer un disco para el verano pero no tengo la canción del verano como que falta le falta el disco y cuántas canciones tenías grabadas tú como 20 canciones y no sentía que tú tenías el hit todavía no no lo sentía todo de ti es la última canción que yo hago del álbum es la última que yo hice la tengo ok cerré el álbum ¿entiendes? cuando graban la canción y la terminan sienten que es un hit real lo sentían desde el estudio si lo sentíamos era todo de ti nosotros nosotros sentíamos que era o el mega hit del del mega hit y si no es el mega hit no iba a pasar nada o nada como que esa era nuestra visión con el tema pero le tiraba más como que esto yo creo que inclusive hablando con los productores con Nice Guy con los muchachos con Eric con el equipo como que todo el mundo sintió yo creo que esto esto puede sorprender ahí entró el zorro a producir ahí entró el zorro a producir explícale a la gente que quién es el zorro el zorro sí el zorro preséntanos al zorro el zorro es otra persona pero otro el mismo Raúl el mismo Raúl pero el zorro es el está este chico creativo que dirige todos sus proyectos que saca las ideas hace los conceptos porque se llama el zorro y no Raúl Raúl es un arteligo un arteligo literalmente el zorro es un arteligo Raúl Alejandro es el producto es la cara pero el que está detrás de Raúl Alejandro pues es el zorro y el que entiende está dando a la faena al trabajo todo el tiempo yo empiezo a yo vengo con esta idea con Nice yo Nice que quiero como que buscar este sonido le doy ciertos temas de referencia vamos a intentar por este lado yo pienso que podemos como que dar duro en ese lado porque yo trato de ver lo que está en la mesa en este momento espérate que está en la mesa en este momento el bajo mundo es lo que está rompiendo ahora espérate yo no voy a ser bajo mundo eso es otra cosa ¿tú me entiendes? tú nunca te unes a la manada no no me gusta no me gusta unirme a la manada eso sí al principio de mi carrera cuando uno empieza uno tiene que entrar en la ola eso a veces yo sabía que si yo empezaba mi carrera con un todo de ti no iba a pasar nada porque tú tienes que tener all eyes on you para entonces hacer un move así quien soy yo y es lo que he aprendido en la vida ¿entiendes? y obviamente junto a la mano de Eric Eric también en la parte del negocio me ha enseñado mucho a cómo hacer las cosas como un veterano ¿tú me entiendes? eso es como que yo no voy a empezar mi carrera con un todo de ti yo no sé si Eric me iba a firmar ¿tú me entiendes? algo así pero Eric siempre supo que yo tenía mis ideas locas así musicalmente y Eric me decía como que ok vamos a hacer un happy medium vamos a tirar un par de reggaetones vamos a hacer esto lo otro y entre esa vaina vamos a poner tu visión por ejemplo en un afrodisiaco hay mucho reggaetón pero hay un tema que se llama algo mágico que es como un flow diferente como que ¿tú me entiendes? como que ochentoso setentoso en la vibra de todo de ti hay ciertos temas en afrodisiaco que son como que un poquito experimentales pero no completamente experimental ¿qué se puede hacer con las canciones de los discos? que hay muchas canciones buenas pero las personas no tienen como el tiempo ni la disposición ni la disponibilidad para escuchar un disco completo y se pierden muchas canciones buenas en los discos ¿qué tú crees que se puede hacer en ese caso? porque un ejemplo todos los jueves y viernes hay más de 20 estrenos y la gente no tiene tanto tiempo para escuchar tanta música hoy día hay mucha música en la calle un ejemplo ¿qué canción tú entiendes que es un palo y la gente no le prestó la atención debida? ese diablo mira es que yo pienso que un disco tampoco es como para están los singles los sencillos y está el disco ¿tú me entiendes? el sencillo es el tema si pero ustedes le meten amor completo pero tú le metes amor completo tienes que hacer un buen disco también hacer un buen disco porque en viceversa no es que se han pegado todas las canciones pero se han pagado más de 6 7 canciones del álbum es un álbum exitoso es un álbum exitoso yo pienso que hacer un disco yo tampoco te puedo decir yo soy la persona que sabe hacer el mejor disco porque yo todavía estoy aprendiendo y sigo creciendo en mi carrera pero hay canciones que son buenas pero hacer un disco es un trabajo complejo que no a todo el mundo le sale en real no a todo el mundo le sale y tienes que encerrarte en el estudio y realmente dedicarle tiempo a tu disco porque ese es tu ese es tu sello esa es tu carta de presentación ese es tu legado y y hay mucha gente papi tampoco el disco es como que ah papi tengo ah yo tengo 20 palos pum hacer mi disco el disco es más allá que hacer un hit yo pienso que no que nada tienes que poner el corazón real y además de eso papi con que inicias tu con el concepto del disco antes de comenzar a hacer las canciones pues de la manera que trabajé Afrodisíaco fue totalmente diferente a viceversa y de la manera que voy a trabajar el próximo proyecto es totalmente diferente porque cada proyecto cabrón meto la pata y sigo aprendiendo eso es como que en Afrodisíaco cometí un montón de errores como cuáles es que debe estar la lista ahí pero por ejemplo son errores como como por ejemplo cosas que tú quieres perfeccionar sí sí gente que la gente no va a entender y no va a ver pero por ejemplo en los shows a veces pasan 15 errores pero la gente no sabe cuáles son pero el artista el que está dentro el que está viendo todo eso que realmente sabe cómo es el show y sabe cómo sabe lo que está pasando pero a veces la gente no sabe lo que pasa en los shows pero hay errores eso pasa con los álbumes también como que tú tienes tu hay errores pude haber empezado con el concepto primero para luego empezar hay que dirección en Afrodisíaco yo hice un montón de canciones a lo loco y luego cogí las canciones y traté de sacarle un concepto tú vas buscando cómo es la manera que se te va a hacer más fácil trabajar más efectivo en viceversa empecé con el concepto primero y luego empecé a darle forma a los temas a veces tú quieres trabajar los visuales primero pero se te enreda quiero trabajar el álbum completo primero y luego hacer los visuales y luego hacer esto a veces termine el álbum y nosotros terminamos viceversa y no teníamos ningún video y el álbum iba a salir como en tres semanas en tres semanas algo así y solamente teníamos todo de ti lo demás era vamos a fluir con el viento lo que salga pero son cosas que uno dice ya coño el próximo álbum a mí me gustaría como que estar un poquito más organizadito ya el nivel que tú tienes también tú puedes tomarte tu tiempecito también exacto tú usas tu tiempo a tu favor yo quisiera cerrarme preparar bien el concepto preparar bien la producción luego hacer los visuales luego hacer el arte creativo como que tú sigues madurando sigues creciendo y obviamente los recursos que tienes ahora los puedes usar a tu favor antes no tenías eso antes era vamos por ahí lo que salga mira emulaste una foto de mi ídolo Michael Jordan cuando ganó el cuarto campeonato eso fue celebrando los cuatro coliseos sold out ¿cómo te llegó la idea de esa foto? la idea no fue mía la idea fue de uno de los brothers míos me dice cabrón mira esta foto de Michael ¿trabaja contigo él? sí, sí trabaja conmigo súbele el sueldo bregó ellos están bien ellos están bien alimentados pero está por ahí pero él me enseña la foto y me dice yo rapa hiciste cuatro mira Jordan ¿te acuerdas esta foto de Jordan? y dice ya lo cabrón que duro vamos a subir la foto vamos a recrear la foto como para celebrar porque esa foto de Irland es celebrativa es como que icónica y en verdad la hicimos para quiquear un rato y para pasarla bien y obviamente pues celebrar que hicimos los cuatro cholis y obviamente cuando yo cuando yo salgo de la catapulta esa sí, brincando me tiraron una foto que parece que yo estoy haciendo el el fly el fly de Michael Jordan el logo fue como no fue a propósito fue porque el movimiento yo salía así y ¿de quién es la idea de salir así? esa idea fue entre la misma producción y nosotros buscando como que como hacer una entrada pues obviamente me dicen me hablan sobre como que de esa máquina y digo como que eso está cabrón Michael Jackson lo hizo y lo han hecho bien poquito popstar esa área de los popstar como que no sé y yo dije yo soy un ninja ¿cuántas veces ensayó esa entrada? una vez ¿una vez? o sea una sola vez brother y si tú te iba de boca es que mira en verdad el cholis fue un reto porque yo venía de la gira de US y de la gira de España y estaba el cholis yo solamente tuve yo usé la gira para entrenar y para practicar para prepararme para el cholis ok yo la usé para moldear mi show psicológicamente físicamente los movimientos todo el escenario del choliseo es diferente es el la tarima más grande que tú vas a presentar en tu vida en ese momento eso es como que solamente tenía tres días para ensayar yo llego de España y tenía tres días para ensayar para el cholis el show del cholis obviamente tienes el show de tu tour lo vas mordiendo al cholis pero los muñequitos las pantallas pregúntale a mi equipo a mi me gusta ensayar dos o tres semanas antes el mismo show antes de que empiece yo nosotros ensayamos la gira dos semanas antes de que empezara tres semanas y tiramos el show como 50 veces antes de que de yo irme papi a viajar yo estaba un poco nervioso porque el cholis no tenía tiempo para ensayar el show del cholis yo lo que tuve bien poquito tiempo tuve tres días un día para aprenderme los bailes nuevos que habíamos montado el otro día de producción y el otro día que nos abrieron las puertas del cholis para practicar la tarima el montaje la expulsión todo y solamente teníamos para hacerlo una vez una sola vez porque el show empezaba a las nueve de la noche yo practique el show como salió y la primera función yo digo que fue fue el ensayo general entiende pero después luego ya te conocías las dimensiones de la tarima si ya después uno se suelta y y estás en tu casa está en tu casa no te creas cantar en la casa de uno uno se pone más nervioso no sé por qué tú me entiendes pero yo veía yo veía muchas amistades mías de la escuela familiares estaba toda mi familia ah no pues hay más presión ahí tú me entiendes es la primera vez que mis abuelos me ven mis tíos mis primos mi papá mi mamá tú me entiendes como que en una yo una de las dinámicas del show era caminar entre la gente yo le di la vuelta al show y le vi como que tú prestas atención a toda la gente yo te puedo decir que yo conocía a la mitad de la gente que estaba en el show los conocía desde mi niñez eso es como que hay muchos sentimientos el sentimiento de la nostalgia de tu niñez tu adolescencia y Puerto Rico ¿entiendes? la gente que te vio crecer eso es como que tú sientes la presión tú sientes esos nervios y y no sé uno se pone más nervioso que cantar en otro lado en el show tú sabes yo te tenía un secreto guardado que luego me sorprendo cuando veo fotos y videos al video de Linda de Toquicha con Rosalía tú estabas aquí en República Dominicana estaba por ahí dando vueltas y el hombre me jala por una guagua me manda a buscar dice mi hermano ¿qué hay? coge mi whatsapp nuevo estoy aquí tranquilo a perfil y a los dos o tres días te desacataste ¿qué pasó? ¿a ti qué? ¿qué pasó? ¿qué te puedo decir? venció el amor y a veces oye lo que pasa es que por lo menos yo y Rosy no sé yo no jugo a ninguna pareja en la industria ninguna pareja en el mundo ¿entiendes? pero tú sabes que hay muchas parejas papi que se enchulan y se van a fuego por lo menos nosotros nos tomamos nuestro tiempo tranquilos ¿qué tiempo tienes tú con Rosalía? un par de meses un par de un par de tiempo ya ¿meses? yo recuerdo que ella estaba en Puerto Rico montando montando motores contigo todo empezó por ahí ¿ah? cuando ella fue a Puerto Rico y lo vi usted montando motocross y vaina ¿fue en esos días? no, eso no fue en Puerto Rico eso fue en otro lado ¿dónde fue? eso fue en Florida ah, en Florida bueno sí, sí, sí no soy experto en geografía de motocross no, pero como que no, llevamos un tiempito largo ya pero el punto es que uno se quiere asegurar como persona esto es algo esto es algo esto es algo de tú te quieres asegurar que es la persona que realmente pues está para ti o viceversa ¿tú me entiendes? independientemente los dos tenemos una carrera que cuidar y nosotros ella no es una persona de hacer drama yo tampoco eso es como que cuando cuando nos pillaron afuera por ahí ya nosotros estábamos seguros de realmente que es lo que queremos en la vida ¿tú me entiendes? eso es como que si tú no estás si tú no estás seguro de la vuelta ¿cómo se conocen ustedes? la música la música la música ¿y cuando eso de la música se comienza a convertir en en cositas vainitas conversacioncitas y vainas pero tú sabes cómo es la vuelta tú 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 estás hablando con una jeva ¿cómo tú empiezas? yo no estaba yo no estaba ahí ¿quién le tiró a quién primero el ganchito? este tacho pero no puedo tirar todas las balas porque ya no está aquí no yo sé pero la gente quiere saber sí pero y el amor es lindo esa entrevista cuando hagamos ahí una entrevista le vamos a tirar todas las balas inspira le vamos a tirar todas las balas se los prometo sí pero da dos o tres balitas ahí ¿quién fue el que tiró a quién? guillado este vamos en el revés deja tus cotorras please hijo papi yo yo tú sabes que los hombres tienen que tirar el maíz siempre y ¿cuándo cuando te diste cuenta como que ya ella estaba para ti? tú dices mierda le dije rapi el tiempo el tiempo llevamos mucho tiempo o sea tú eras un bravo dando cotorras dando labias tú eras un bravo yo soy raro papi no oye de chamaquito yo nunca tuve ese problema nunca tuve ese problema siempre estuve bien de chamaquito desde los 14, 15 siempre andaba por ahí en PR ready ¿tú me entiendes? que tan enamorado enamorado estás tú porque en una ya tú dijiste así en un concierto te amo la gente sabe estoy enchulado estoy enamorado eso es bonito el amor es bello estamos bien estoy contento a la misma vez estoy enfocado en mi carrera estar enamorado te ayuda a enfocarte tú me entiendes estar en el carril que es o sea a un artista tú le aconsejarías enamorarse para enfocarse no, no, no no es eso porque tú sabes que tú sabes que que te hay gente que te suma claro hay gente que te resta o sea cuando tú tienes esa persona que te suma yo pienso que te hace bien ¿no entiendes? te hace bien y te hace crecer te hace seguir mejorando con el tiempo que yo conocí a Rosalía aquí en RD los lapsos breves vi que una persona muy dedicada muy disciplinada como tú se levanta temprano a practicar también baile canto y todo eso y usted tiene mucha similitud eso si yo me he fijado va súper en serio eso ¿te casarías tú algún día con ella? ya lo bro ya tú me estás casando yo yo lo soy sacerdote yo lo soy sacerdote es una pregunta presidencia española loco está bueno eso hombre la que DNI español a mí que se tiró esa se tiró esa Mati pone en la primera plana del video Raúl dice que se casa Raúl se casa está en primera hora llamando primera hora llamando ese es el título ya que ha hecho el título de la entrevista ¿tú me entiendes? no, no pero estamos contentos ¿qué se regalan ustedes? ¿qué se regalan? perfumito vainita chocolatito detallito por esta caña oye esta caña que es lo que detallito detallito oye ella tiene lo suyo yo tengo un si pero que bueno regalarse cosas no pues nos regalamos cositas nos regalamos cositas pero imagínate nosotros nosotros volamos bajito no tan bajito porque hicieron una sesión de fotos en México oye ya oye ya la gente sabe pero imagínate llevamos tiempo que la gente no sabía que sospechaba fótico debajo de agua de que submarina dañando el iPhone unas vacaciones que llevaba desde llevaba desde enero 5 unas vacaciones ella también nosotros trabajamos como unos locos las vacaciones ahí en México la pasamos bien tienes que reportarte tú los conciertos reportate videollamada ven dale déjame ver la vaina 360 360 dale déjame ver la habitación la vaina no acho no tú tienes que reportarte no 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 lo tengo que reportar ah que bueno estamos tranquilos nosotros estamos relajados próximo disco cuando este ya para que repieres tranquilo este próximo disco Eric próximo disco no sé estoy pensando a ver si es un proyecto ahora se llama Trap Cake Trap Cake Volumen 2 Trap yo hice un proyecto que se llama Trap Cake es Trap yo sé yo sé Trap exacto que es como es más tirando palabra en B tiene Trap tiene Hip Hop tiene todo un poco y es un proyecto que voy a hacer siempre los días de mi cumpleaños si Dios quiere siempre lo voy a regalar para los fanáticos que me siguen desde SoundCloud que saben que yo empecé con esa esencia del R&B como que los voy a tirar todos los años a principios de año terminando ese proyecto ahora varias colaboraciones súper duras y el próximo disco si Dios quiere verano después de verano los veranos van a ser de Raúl por ahí tú no te vas a en escándalo y artista que sí que que tú tienes que decir a los artistas que entienden que con los escándalos la controversia y eso son parte como fundamental para poder promocionar la música bueno que tú tienes tu sesapil y tu formato y tu baila también no todo el mundo tiene ese esos recursos no en verdad te puedo decir si tu música es buena no necesitas ninguna controversia ningún escándalo si tú haces el trabajo bien tú puedes salir también hay que tener el angelito porque hay muchos artistas que tienen música buena como que no levantan pasiones hay que tener el angelito pues claro no todo el mundo tiene el angelito ese el angelito que dicen por ahí yo me siento bendecido me siento agradecido con Dios con la vida con todo y tengo el angelito está por ahí hay un grupo de artistas que inician contigo y no lograron cruzar pero tiene que haber muchas cosas yo digo también cuando se alinean los planetas como que tu equipo de trabajo si tu disciplina tu manejo hay artistas que tu actitud ante el mundo también tu actitud ante el mundo son muchas cosas que se tienen que alinear para que pasen porque maybe tienes el talento pero no tienes el equipo de trabajo o maybe tienes el talento pero tienes un mal manejo o viceversa tiene un buen manejo pero no tienes talento este muchas cosas que yo digo que tienen que pasar para que realmente para que pasen porque hay muchos que han tenido la oportunidad y de momento diágalo pero el chamaquito sonaba antes el chamaquito estaba pegado pero que paso se desapareció así siempre viene es difícil el mundo de la música es difícil es difícil mira dembow dime que hay voy a meterle al dembow estoy activo ¿tú escuchas dembow? a mi me gusta el dembow me gusta está en tu playlist de random así yo no tengo una música fija de escuchar en mi playlist sí yo sé pero si hay dembow sí pues claro el dembow yo lo hemos puesto en la casa ahí quiqueando en la discoteca papi a mi me gusta escuchar dembow en la discoteca no sé por qué cuando me ponen dembow en la discoteca yo me activo y en el carro entiendes como que depende de la vibra pero por lo menos el dembow a mi me encanta escucharlo en la disco cuando venía para acá a janguear en mis tiempos de soltería este ya lo dijiste como con un dolor no 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 oye son los tiempos que uno se disfruta cuando uno sigue creciendo todo su momento este me lo disfruté este de ver futuro al 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 dembow si porque el dembow eso es mundial ya eso es tú escuchas dembow tú puedes ir a Rusia y van a poner dembow tú vas a España a escuchar dembow tú me entiendes tú vas a Europa al otro mundo y hay dembow si en España hay mucho dembow eso es algo mundial ya yo digo que que los artistas que hacen dembow tienen que tener la responsabilidad por ejemplo como nosotros que tenemos la responsabilidad de mantener el reggaetón vigente porque si imagínate los artistas dejan de hacer el reggaetón como que que va a pasar con el reggaetón y eso es lo mismo que yo pienso con cualquier tipo de género musical hay un movimiento y si el movimiento sigue sólido y sigue creciendo yo pienso que va a ser imparable eso es como que es seguir dándole ese cariño y ese empujo al dembow y yo pienso que el dembow tiene mucho potencial para seguir años en la música ¿entiendes? años ¿entiendes? un género que sea de años ¿entiendes? y y si como que si me gustaría hacer un dembow lo que pasa es que yo soy medio yo soy piqui y yo si voy a meterle algo tengo que tengo que romper ¿entiendes? y me gusta dedicarle el tiempo me gusta estudiarlo me gusta encerrarme en el estudio pero tengo un par de dembow que no han salido que están guardados por ahí uno con con alfa hay un par de gente que los tenemos que yo los tengo ahí que no han salido en verdad el tema que hice con alfa no es dembow es como un género raro es un ritmo raro perdón no un género un ritmo raro él le bésalo 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 ese se volvió tiktok lo trajo para atrás tiktok lo pegó tiktok es bien loco tiktok es un mundo raro este pero si me gustaría hacer me gustaría hacer el dembow claro que si bueno pues rompe esta noche tu segunda función histórica aquí en altos de chabón eso te convierte ya en el primer artista en la historia de esta arena tan importante de república dominicana en llenar dos noches consecutivas un alto de chabón si aquí en R.D. la romana Santiago Matías si free route señores si hasta luego foca radio show chau ¡Suscríbete al canal!